hola te saluda oscar moreno y en este tutorial voy a compartir contigo cómo puedes añadir esta barra que está aquí en esta tarjeta digital como la puedes añadir a tu sitio web o a tu tarjeta digital sale es muy sencillo vamos a usar esta herramienta que se llama 6 10 6 10 6 10 puntocom lo que voy a hacer es que voy a poner con ingresar otra vez 6 10 punto con luego de ahí vas a seleccionar esta opción que se llama herramientas del sitio web y luego vas a decirle cuál quieres si quieres este o quieres este para este ejemplo vamos a usar el mismo que son los botones de compartir pegadizos que están del lado izquierdo luego nos lleva al próximo sale aquí yo hice esto sale cerré esto porque yo no voy a usar ni wordpress ni shopify no sé si es necesario cerrarlo pero bueno yo lo sabe luego aquí me dice custom ice your sticky share buttons o sea personaliza tus botones pegadizos y aquí ya le dices cuáles botones pegadizos que es vamos a decir que yo quiero messenger que quiero linkedin que quiero whatsapp y que voy a quitar snapchat entonces quiero todo estaba sale entonces hacemos clic en próximo y aquí vas a colocar tus datos entonces voy a colocar yo este correo electrónico voy a decirle que me sugiera una contraseña y este voy a elegir esta opción sale luego aquí me voy a inscribir que me dice el password debe de ser lo que voy a quitar el punto no sé si sea por eso que no me lo está aceptando a ver algo algo me falta creo que un carácter especial ahí está luego que ya se guardó vas a copiar el código sale ahí se seleccionó no sé si se copió realmente entonces voy a hacer control c o bien clic derecho copiar y lo voy a pegar mira que tengo diferentes modelos de tarjeta lo voy a pegar en esta es el modelo 3 ahí dice arriba modelo 3 me voy a venir acá modelo 3 editar página no no es cierto voy a hacer una página sin meterme a la página configuraciones y si te fijas si pones atención acá en la página de share this dice copia el código de tu cabeza o sea el código este código va en el header de tu página por eso es que se hace afuera y aquí se pegan los códigos que van en el header que se pega ese script hacemos clic en pegar guardamos los cambios me voy a venir nuevamente a esa tarjeta y la voy a actualizar y ya tengo aquí esa barrita con todos los botones que añadí bueno aquí me están estorbando los controles del loom pero bueno espero que sea de ayuda para ti este tutorial nos vemos en otro vídeo gracias por estar aquí